Para los parranderos, Carlos Orozco y Alberto Porras en Barranquilla Cada minuto que pasa vivo pensando en ti Eran la única mujer que me ha sabido amar En mis tantas aventuras no he sido feliz Hoy en ti encontré el amor que me hizo soñar Dios quiso que tú nacieras para quererme a mí Y serás mi compañera de ahora hasta el final Lo que nace para uno tiene que llegar Bien sea tarde o sea temprano Dios lo hace venir Por eso hay un bello adagio que suele decir Dios tarda pero no olvida y que sabe esperar Y yo esperé bastante sufriendo por ti Ahora que llegaste no te dejo ir Y yo esperé bastante sufriendo por ti Ahora que llegaste no te dejo ir 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 Dulce y Marilla Mami Khomeini Y Nacho Pana y Maikao Espero que tú comprendas mi forma de ser Nací pa' ser parrandero y parrandero seré De mi parte te prometo comprenderte también Los gustos que tú me pidas todos te los haré Y mejor muestrase ahora lo que uno es Para no estar arrepentido y triste después En ti he puesto mi esperanza y tengo fe Que contigo encontraré felicidad Por quererte es que el amor me hace cantar Y por siempre en mi vida te cantaré Por quererte es que el amor me hace cantar Y por siempre en mi vida te cantaré Y yo esperé bastante sufriendo por ti Ahora que llegaste no te dejo ir Y yo esperé bastante sufriendo por ti Ahora que llegaste no te dejo ir No te dejo ir No te dejo ir No te dejo ir Ay mamá no te dejo ir Para aconsejar Luis Eduardo Batango Enciénala Subtitulado por J� 정uladero ¿Será tu지 no te dejo ir Y yo esperé ? ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Llegando los últimos Y yo estoy esperando Pues al video Ojo Agew ¡Gracias! Gracias.